En los 90 el país estaba atravesando una situación compleja, el orden público estaba al borde del colapso y la institucionalidad perdía su poder para gobernar, lo que implicó un cambio político decisivo para renovar la Carta Magna de 1886. Con una constitución de 105 años la nación estudiaba un cambio en la Carta Magna, cuatro intentos fallidos, el último por el presidente Virgilio Barco para cambiar el estado de bienestar que regía en el país. Pero Colombia también estaba sumido en una falla institucional para atender, uno, la seguridad de los ciudadanos y dos, para atender institucionalmente las demandas sociales que en ese momento se requería. La toma del Palacio de Justicia, el cartel de Cali, el asesinato de Luis Carlos Galán, todos fueron hechos que llevaron a un movimiento juvenil estudiantil, el de la séptima papeleta. En los comicios del 11 de marzo de 1990 se votó por senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes y el candidato presidencial del Partido Liberal. Pero también se convocó la séptima papeleta, un movimiento que cambió el rumbo constitucional. Quienes participaron recuerdan como si hubiese sido ayer este proceso en la ciudad de Cali. Se gestó desde Bogotá un movimiento estudiantil que se denominaba la séptima papeleta. Era en época donde no había internet, donde no había WhatsApp, entonces tocaba con megáfono. Yo recuerdo que nos íbamos como estudiantes a la plaza de Caicedo a convencer a las personas. El llamado se difundió en las calles y periódicos anunciaban la votación de esta papeleta, donde 5.236.863 colombianos votaron a favor y 230.080 en contra de una asamblea constituyente. Desde ahí comenzó la convocatoria de 70 constitucionalistas que harían la nueva Carta Magna con un dogma enfocado en el Estado Social de Derechos. Llegamos de todos los sectores políticos, de todas las tendencias ideológicas, eso es algo que no se ha recordado. Era una constituyente plural donde nadie tenía mayoría y por eso todos nos tuvimos que poner de acuerdo a elegir a tres coprosidentes que representaban las tres fuerzas mayoritarios. El partido liberal, el M19 con 19 constituyentes, paréntesis, ahí iba a veces el joven en ese momento, Gustavo Petro, que era como asesor de Oti Patillo, el que estaba hoy el constituyente negociando lo del ELN. Y obviamente el otro movimiento era Salvación Nacional de Álvaro Gómez. Los constituyentes del 91 tuvimos una característica, es que no fuimos escogidos a dedos, fuimos elegidos por voto popular, sin ningún tipo de ventaja de ninguna especie. El 4 de julio se entregó la constitución de 1991, una que fue desarrollada en cinco meses y que condensó las necesidades sociales, políticas y económicas. Recuerdo que el presidente César Gaviria invitó el 4 de julio a las 6 de la tarde a la firma de la nueva constitución en la Casa de Nariño. La Carta de Derechos se escribió de forma densa, profunda y desarrollada para que rigiera coherentemente con la realidad de la nación. La Carta de Derechos del 91 es la carta más densa, más profunda, más actualizada de todo el constitucionalismo, yo diría, latinoamericano y mundial. Algunos se quejan que es muy extensa, pero allí quedaron incorporados todos los derechos de hasta los de cuarta generación. A pesar de las amenazas del presidente Gustavo Petro de cambiar la constitución, todos los expertos coinciden en que no es el momento para convocar a una asamblea que traería como consecuencia la polarización de ciudades y departamentos de todo el territorio. Hay muchas inquietudes e interrogantes en la sociedad colombiana sobre lo que está tratando de hacer el gobierno porque todos los días cambia la partitura. La de hoy, si tú la lees, se llama fast track. Ya no es asamblea constituyente, ni poder constituyente, ni el señor Negri, que es un autor marginal en la teoría constitucional, ni en Italia le hicieron caso, por Dios. No todas las veces tenemos que estar cambiando de constitución, eso es muy dado de cierto tipo de gobiernos y es como una contaminación. En América ya hemos visto, por ejemplo, intentonas de cambios de constitución, el caso de Chile, que salió completamente desastroso. Primero por una constitución muy de izquierda, no la aprueba el pueblo. Aventurarnos ahorita un proceso constituyente creo que va a ahondar más, va a profundizar mucho más esa polarización y pues como consecuencia toda esa violencia política que estamos viviendo día a día. Mi crítica a la iniciativa del presidente Petro de forzar una asamblea nacional constituyente es que no está procurando el diálogo y la construcción de acuerdos con sectores que son muy críticos del gobierno nacional, sino que quiere hacer una política del yo con yo. Ese no fue el espíritu de la constitución del 91. Mañana le contamos los argumentos del por qué no se debería convocar una asamblea nacional constituyente, modificando un dogma que ha regido en el país por tan solo 33 años. Informó Alejandra Montoya para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país.